Y aquí estamos con el desafío que nos pide sobrevivir a fases de la tormenta durante el evento reconstrucción del bloque Es muy fácil el desafío, miren el vídeo completo para enterarse de todo Vamos allá chicos con la información Pero antes de continuar con el vídeo, rapidísimo recordarles a todos que se vayan a la tienda de objetos de Fortnite A la parte de abajo en la esquina que dice apoya a un creador Y aquí escribir mi código EIVAX y luego darle en aceptar De esta forma estarán ayudando muchísimo al canal, así que todo el mundo con el código EIVAX y vamos con el vídeo Continuando chicos, primero que sepan que este desafío, al igual que todos los de esta serie de desafíos del bloque y tal Tiene 5 fases, primero tenemos que sobrevivir a 5 fases de la tormenta, luego a 15, luego 25, luego 35 y por último 50 Pero siempre se guarda el progreso, es decir, en la primera solo 5 Ya luego cuando nos pidan 15 vamos a llevar las 5 que ya llevábamos antes Entonces no está tan difícil, lo importante es jugar muchas partidas Porque sí, para los que no sepan las fases de la tormenta es por ejemplo esto que está pasando ahora mismo Porque ahí fíjense que la tormenta morada se está cerrando Cuando la tormenta llegue aquí al círculo blanco ya tendría una fase de la tormenta más Y así, tenemos que sobrevivir lo máximo posible en las partidas Y jugar muchas partidas, solitarios, dúos, tríos, escuadrones, lo que quieran Y sobrevivir ya saben lo más que puedan Para que cada vez se cierre más la tormenta y estén avanzando en fases sobrevividas Y bueno gente, eso es todo Espero que les haya gustado el vídeo y que les haya servido Háganlo lo mejor que puedan, no se preocupen que tienen 2 semanas para hacer esto Recuerden suscribirse, activar la camarita, código IVEX y nos vemos en la próxima Chao, chao